Fijaste tu mirada hacia mí y tu mano me extendiste con poder Me levantaste, vida nueva tengo en ti Tu nombre alabaré, oh mi Dios, por tu amor Por tu fidelidad te exaltaré, mi Salvador Grande es tu poder, por siempre yo te alabaré Cantemos al Señor nueva canción Anunciemos con poder su salvación Su nombre es grande, Dios de toda creación Tu nombre alabaré, oh mi Dios, por tu amor Por tu fidelidad te exaltaré, mi Salvador Grande es tu poder, por siempre yo te alabaré Creo que el Señor es digno de honra y gloria, verdad Él se merece todo, todo, nuestro amor Y todo nuestro ser Porque Él ha sido bueno Y ha dado su vida por nosotros Todo porque nos ama Y lo seguirá amando por siempre Tu nombre alabaré, oh mi Dios, por tu amor Tu nombre alabaré, oh mi Dios, por tu amor Te exaltaré, oh mi Dios, por tu amor Grande es tu poder, por siempre yo te alabaré Grande es tu poder, por siempre yo te alabaré Amén